Buenas a todos Estamos acá Con el último video de cara no soy yo Por fin, esta vez el final verdadero Tuve que tomar varias decisiones Que eran más al inicio Eran decisiones Había que cambiar decisiones al inicio Decisiones Algunas que parecían más irrelevantes Y una sola Era importante Que nos muestra en una imagen Que es Cuando el prota Está buscando algo en la escuela Encuentra En el salón de arte Encuentra una pintura Que lleva el nombre Toco La pintura está tapada Así que el prota no la mira Y es la única imagen La única ilustración Que vi que cambió Además de escenas H Así que nada Vamos con el final verdadero esta vez Donde nos habíamos quedado Acá El parque Nocajira En donde Donde habíamos estado Habíamos terminado Y sacado el final normal La última vez Los cerezos Los cerezos aún están floreciendo En el parque Nocajira Sin embargo Muchos de ellos Han comenzado a echar hojas Creo que el parque comenzará Y cambiará La próxima temporada Dentro de pocos días Este es el lugar Donde me encontré con ella Antes de que los cerezos Empezaran a florecer Ya ha pasado más de un mes Justo aquí Toco Conocí a una chica Que me había estado siguiendo Lo siento Esta es la banca Donde es el centavo Terminé el trabajo Que me confiaste Parecía que caminabas Por un sendero Lleno de desgracias A pesar de eso Y sé que esto puede sonar Cliché Pero Tú eres tú Eres Toko Kuchiki Nada más Nada menos Es quien eres Sé que no estarías de acuerdo Pero en realidad No importa Quienes son tus padres No tiene nada que ver Viviste como Toko Kuchiki ¿Verdad? Nada cambiará A partir de ahora Siempre te mantendrás Como tú No sé dónde estás En este momento Pero si alguna vez Podemos encontrarnos De nuevo Me volteo Hasta pronto Algún día Me encuentro con ella Cuando estoy a punto De salir del parque ¿Eh? Esto es nuevo, ¿no? Sí, esto es nuevo Esto es nuevo Acá Terminaba el juego En el final normal anterior Es Chizuru Kuchiki Hola señora Kuchiki Estaba a punto De visitarla En este momento Me disculpo Desde el fondo De mi corazón Por los problemas Que le he causado Hago una reverencia Tan profunda Como pueda No, aquí ¡Bien! Esta es la gente Que le he traído De PREMIER A ver Es decir Esto Yo Me aseguro Es decir Esto Pablecero Es decir ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Qué es eso? Chizuru saca Un cuaderno de dibujo Y un boceto de Susuriko Y otros numerosos dibujos también Pero, ¿no es algo que usted debería comentar, Barra? De acuerdo, me aseguraré de cuidarlo muy bien Si, suelo hace una reverencia y se va Ella es quien debe sentirse peor Supongo que el tiempo para ordenar sus sentimientos vendrá en el futuro Siento lo mismo sobre mí Me siento en la banca y paso las páginas del cuerno Los dibujos de Toko ¿Qué tipo de emociones pones en tu arte cuando dibujas? ¿Eh? Nunca había pensado en eso Veamos, supongo que podría llamarlo libertad En ese momento Toko había sonrido tímidamente mientras me murmuraba eso Esa es una de las decisiones mínimas No, mentira, esa creo que la No acuerdo si la hice Yo jugando normalmente Pero bueno Es al principio que el prota le pregunta a ella Así que su decisión era ser libre Estaba atrapada dentro de su propio cascarón Anhelando libertad Siempre ha sido libre Toko Es verdad, esa pintura En la que Toko siempre estaba trabajando Me había dicho que la terminó pero no me la mostró Dijo que me la mostraría luego Acá Me da a guardar Acá lo que hay que hacer es echar un vistazo Me pongo de pie y empiezo a correr Con el otro seguramente me llevo al mismo final De la otra vez La pintura de Toko La pintura que ella dejó Estoy bastante seguro de que está en el salón de arte Esa Corro y entro en el salón de arte de la academia Estoy sin aliento Esta, esta es la imagen Esta es la imagen que me muestra una vez Así tomando las decisiones Para llegar a este final Veo un lienzo cubierto con una tela Hay una etiqueta con Toko K Escrito Trago Obligándome a calmarme Toko ¿Me dejarías verla ahora? Remuevo la tela después de pedir su permiso Es un pájaro Un pájaro tomando vuelo Acabando de nacer del huevo Hay un pequeño título escrito Pájaro azul La música Muere Muere Voy a guardar esta imagen Un pájaro Un pájaro coloreado de azul Tratando de salir del cascarón Así que finalmente rompiste el cascarón Y te libraste Toko La imagen está mejor No, no me la conté Termina acá Esto era lo que me faltaba Bueno, el final verdadero Un boteo para dejarme la música ¡Gracias! 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 pero en general la disfruté, la disfruté mucho la novela, así que no, al final no la encuentro, mira eh, ojo, ah, esto es el epilio, yo quería seguir y me hace señas con la mano, ¿por qué tanta prisa? este calor me pone de mala, ¿sabes? me quejo, abriendo la parte delantera de mi camisa para dejar entrar la brisa ya es julio, sigo caminando por el pasillo, sintiendo admiración por Yukari, cuyo uniforme no está desordenado en lo más mínimo hola doctora Yamanuchi, tiempo sin verla si, su esposo es muy persistente, con su constante, ven, ven, es todo un padre cariñoso oh, ya va a tener un hijo, Takeyero, aunque así funciona, eh, llegaré ese día para mí cuando Yukari y yo entramos en la habitación, Hatsune nos saluda ah, Hatsune, así que también viniste Hatsune lleva a Yukari a esta casa hola Takeyero, felicitaciones Yuko intenta cambiar, Yuko intercambia lugares con las damas, si se sabe que a mí ¿por qué tan serio? vamos, será difícil de ver ahora tendrás que ganar dinero para una familia entera Después de decir eso, él mira a Kasuna Imagen, 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 imagen Captura, 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 captura Kasuna resplandece La bebé está en sus brazos Yukari y Hatsune la están mirando Yugo sonríe como idiota Que bueno, que bueno que se parece a Kasuna Alrededor de los ojos, eh No veo nada Bueno, supongo que es algo que solo él puede ver ¿Eh? ¿Tokisaka? Va a decir, no digas toko Susuriko ¿Yo? ¿Por qué yo? No sé, no creo que deba Nació en julio, habría sido bueno si hubiese nacido el día 7 ¿Por qué? Supongo que sería bastante cruel de mi parte llamarla como la hermana menor de Yugo ¿Se llama Sakura? ¿El hermano menor de Yugo? ¿De Yugo? No me acordaba Sinceramente no me acordaba Vamos a ver cómo quedó Para que vean cómo quedó el diagrama de correlación Hay que también le voy a sacar una buena screenshot Pues esto para mí Para quedarme lejos Veamos Bien, lo tengo Quiero que esta nueva vida sea feliz sin importar Ya que es hija de ustedes dos, su nombre será Ah, no me dice No me dice ¿Qué hijo de puta? Muy bueno Terminó Muy bueno Bueno Ahora sí, siento el vacío Porque era como que La otra vez que terminé el final normal Fue como bueno, bueno Falta el final verdadero Pero Hay mi peor vacío Hay mi peor vacío Ay, bro Hijo de puta Bueno Nada Gracias a los que se hayan visto esta serie Muchas gracias Y nada Vamos a seguir Vamos a seguir Me comí en strike en YouTube Pero Se sigue, se sigue No pasa nada No hay problema Seguimos acá Así que Nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Bye